Bienvenido a mi canal. Si te gusta nuestra serie, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para estar informado de mis nuevos vídeos. Estamos con el nuevo episodio de nuestra popular serie. No olvides mirar y darle me gusta a mi vídeo hasta el final. Tejir logró encontrar a Farah y Kerim Shah. Pero Farah dijo que estaban muy contentos con Behnem y se negaron a ir con Tejir. Tejir estaba muy decepcionado. Vahd entra en la habitación del policía de Mehmet y grita fuerte. Reúne a todos a su alrededor. Mehmet Kosaner sale del coma. Tejir ha vuelto a prisión. Lo único hermoso es ver a Kerim Shah caminando sin ese traje de astronauta. Las palabras de Farah, no te amo, Behnem y mi hijo son mi familia, perforan su corazón como un puñal. Vahd se acerca a Tejir y le dice que Mehmet está fuera del coma. Una vez que Mehmet salga del coma, Tejir podrá salir de la prisión. Salir de prisión no hace feliz a Tejir. ¿Cuál es el punto de ser libre sin una familia? Behnem también se entera de que Tejir saldrá de prisión, esto no le gusta y les dice que aumenten la seguridad. Behnem dice que Tejir amenazó la vida de su hijo. Obtiene la firma de Farah para suspenderlo. Farah no tiene idea de que Tejir ha salido de prisión. Tejir va a ver a Mehmet, el oficial de policía. Mehmet está muy gruñón. Es como estar en silencio durante un año e intentar hablar de todo en un día. Tejir pasó un año en prisión por presuntamente dispararle a Mehmet. Hacen una broma al respecto. Mehmet dice que no recuerda el momento del incidente. Mehmet pregunta por Farah. Tejir queda devastado cuando habla de Farah y Kerim Shah. Dice que ya no son mi familia. Tejir se encuentra con Vera mientras sale de la casa. Vera le pregunta a Ali Galip que está haciendo. Pero Tejir no es consciente de ello. Behnem quiere conocer a Tejir. Cuenta que se fusionó con la empresa de Ali Galip. Tejir es consciente de que Behnem le tiene miedo. Tejir dice, aléjate de mí, ayudaste a Kerim Shah pero aléjate de mí ahora. Pero Behnem llega a su casa y le pide que se disculpe por haber visto a Farah. Le muestra a Tejir el papel colgante que le había sacado. Behnem ofrece un lingote de oro a cambio de mantenerse alejado de Farah y Kerim Shah. Tejir arroja el oro delante de él y se va. Tejir de Farah sabe que no será una amenaza para su hijo. Este debe ser el mensaje secreto de Farah. Tejir piensa en un día que pasó con Farah y Kerim Shah. Cuando Kerim Shah cayó, pidió ayuda a Tejir. Farah nunca podría confiar en nadie más que en Tejir para Kerim Shah. Esta orden de restricción debería haber sido solicitud del propio Behnem. La madre de Behnem saca a Farah, pero Behnem no se da cuenta. A la madre de Behnem, Rasan, no le agrada Farah y quiere deshacerse de ella. Él le da mucho dinero y oro y le pide que se escape. Farah se niega y dice que no irá. Dice que Tejir está fuera de prisión y le pide que vaya con él. Farah dice que no dejará a su hijo. Tejir agarra el brazo de Farah cuando ella sale de la tienda. Farah no quiere ir. Rasan está de buen humor y consiguió lo que quería. Rasan informa que Farah ha sido secuestrada. Tejir dice que aceptará a Farah de regreso. Tejir dice no quiero mentiras, di la verdad. Cuando Farah menciona a Behnem se volverá loco, Tejir se da cuenta de que le tiene miedo. Tejir dice que Behnem amenazó a Farah con Kerimsa. Farah intenta escapar. Tejir la atrapa y se acerca a Farah y le dice, no me extrañaste. Tejir dice, renuncié a todo por Kerimsa, pero no pudo haber sido Farah quien pidió la suspensión porque haría daño a Kerimsa. Behnem toma a los hombres de Tejir e intenta hacerlos hablar. Pero no puede. Tejir quiere saber qué pasó hace un año. Explica que Kerimsa le salvó la vida y que ha cambiado mucho. Cuenta que Behnem volvió a la vida gracias a su médula. Farah explica que Kerimsa se parece a su padre. Kerimsa estaba muy feliz con su padre. Explica que se siente como si fueran una familia. Tejir dice que no dice la verdad. Dice veo que no estás contento. Farah dice que le contará todo para alejar a Tejir de ella. Al hablar de sus experiencias, Farah no menciona que Behnem amenazó a Kerimsa y el asesinato de Ali Galip cometido por Bad y Gonul. Explica todo muy bien. No dice que Behnem vivía como un esclavo a su lado y que solo lo mantuvo con él durante Kerimsa. Habla de vivir como una dama junto a Behnem. Los hechos son muy diferentes. Tejir quiere preguntar si Farah y Behnem están juntos pero no puede. Farah dice que Behnem no la molestó al principio, pero luego dice que está con Behnem. Tejir no cree lo que dice Farah, por mucho que ella le cuente. Abraza a Farah y no la suelta. Farah golpea el jarrón en su cabeza. Dice perdóname mi único amor y se aleja. Behnem está seguro de que Farah regresará. Behnem recibe al diplomático y a su hija. Merkan es una mujer testaruda y libre. Pero Merkan conoce bien a Behnem. Vera llama a Behnem y le dice la ubicación de Tejir y Farah a cambio de dinero. Farah regresa a casa. Mercenario. Ann piensa que Behnem le hará a Tejir lo que le hizo a su propio amante. Behnem quiere saber la ubicación de Tejir gracias a Farah. Farah no lo dice, Behnem se enoja mucho. Behnem llega a donde está Tejir. Dice que encontró a Tejir gracias a Farah. Dice que Farah no hará esto. Mientras Behnem se prepara para matar a Tejir, Tejir logra aprovechar una brecha momentánea y escapar. Tejir emprende un importante proyecto de construcción. Caza a los hombres de Behnem uno por uno. Cuando a Behnem se le acaban las balas, se enfrentan. Tejir y Behnem pelean, Behnem cae del sitio de construcción pero permanece colgado del concreto. Tejir le pregunta si ama a Farah. Behnem dice que ama mucho a Farah y reza para que Farah también lo ame. Justo cuando está a punto de caer, Tejir salva la vida de Behnem. Tejir dice que Farah y yo no existiremos de ahora en adelante, ve con tu familia. Behnem dice, deshonroso, tengo una última palabra. Empuja a Tejir hacia abajo desde lo alto de la construcción. Tejir cae sobre la arena. Tejir aún respira, una mujer sale del coche junto a él. ¿Está muerto Tejir? ¿O está renaciendo Tejir? Behnem se arrepentirá de lo que hizo. No olvides darle me gusta a mi canal y activar las notificaciones. Adiós. Gracias. ¡Gracias por ver el video! Gracias.